Si de veras no te diste cuenta que me utilizaste O si de veras el jugar conmigo no fue intenso y no Y entonces tú y yo seguiremos siendo amigos No todo sale bien de corazón te digo Pero si lo hiciste consciente no me busques nunca más Si yo tan solo fui al lado ese que saca otro clavo Si yo fui solo un pretexto para olvidarte de él Dime por qué no dijiste, por qué no fuiste sincera para jugar yo también Y si tan solo me usaste para borrarte sus besos Y si de mí te agarras solo para no sufrir Creo que es un momento de irnos Si el karma viene en camino Y no creo que venga por mí Si yo tan solo fui al clavo Ese que saca otro clavo Si yo fui solo un pretexto para olvidarte de él Dime por qué no dijiste, por qué no fuiste sincera para jugar yo también Y si tan solo fui al clavo Y si tan solo me usaste para borrarte sus besos Y si de mí te agarraste solo para no sufrir Creo que es un momento de irnos Creo que es un momento de irnos Que el karma viene en camino Y no creo que venga por mí Que el karma viene en camino Y no creo que venga por mí Que el karma viene en camino Amén.